Y bueno, me parece que no hay mucha duda de que esto justamente es un paciente que vino de Paraguay, me parece que no hay, que atendimos en el Hospital Austral, no hay mucha duda de que esto es un sarcoma, tampoco creo que hay mucha duda acerca de que esto es un sarcoma, creo que si todos vemos estas imágenes todos estaríamos de acuerdo que esto es un sarcoma. Y hay una lesión que no se ve, no sé si llegan a ver el puntero de mi mouse que está marcando ahí en esa zona, que está marcando en esta zona, ahí también hay un tumor de partes blandas que terminó siendo un sarcoma. Y entonces lo importante es cuál es la metodología diagnóstica que nosotros tenemos en los tumores de partes blandas, y les recomiendo este artículo bastante viejo ya, de hace 20 años, que es de acceso libre y gratuito de la revista Asociación Argentina de Ortopedia y Tecnología, lo pueden encontrar en internet, que habla un poco de cuáles son los criterios de benignidad y malignidad que tenemos que tener en cuenta para el abordaje primario y específico de lo que tiene que ver con los tumores musculoesqueléticos. Obviamente que esto lo vamos a ir viendo en el correo de la charla y por ahí, si hubiésemos estado, Gastón ya no hubiese mostrado, pero básicamente también el artículo que es del doctor Parisa, que es mi jefe, de alguna forma mi mentor, habla también de los factores pronósticos, como el grado histológico, el tamaño, la profundidad, los márgenes quirúrgicos y la edad. Un poco más evolucionado en el tiempo y les muestro este artículo porque me parece que es muy bueno para hacer gráficamente lo que tiene que ver con un sarcoma y el título básicamente traducido dice que si el tumor que el paciente tiene es más grande que una pelota de golf y está creciendo, hay que pensar en sarcoma. Y esto se da en Inglaterra, que es un país donde la salud es principalmente pública, ellos tienen todos específicamente regulados y estudiados, y ellos vieron que uno de cada cien tumores de partes grandes son malignos, o sea que realmente es muy baja la posibilidad, hay muchísimos subtipos y ese cálculo que les muestro ahí del 2010 y la cantidad de sarcomas nuevos y demás, básicamente lo que está mostrando es que la probabilidad de que una persona que hace GP es General Practitioner, que es los médicos generalistas en Inglaterra. Ellos ven aproximadamente 3.000 pacientes al año, de los cuales ellos tienen una posibilidad de ver sarcomas realmente muy baja y eso pasa también acá con nosotros. En general, si alguna vez vimos un sarcoma, bueno, eso nos queda grabado, pero cuando uno se dedica exclusivamente a esto, o para dedicarse exclusivamente a esto, uno tiene que estar viendo estas patologías permanentemente porque es la única forma en que uno puede hacer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno no lo hace, uno empieza a tener esta falta de experiencia en la detección, esta demora en los tratamientos y eso hace que aumenten los tamaños de los tumores, que tengan riesgo de hacer metástasis o cirugías complejas, mayor riesgo de complicaciones, residivas, y por eso creo que es importante empezar a desarrollar guías de derivación como hicieron en Inglaterra. Básicamente, este trabajo lo que dice es que si el tumor tiene más de 4.3 cm en su eje máximo, uno tiene que pensar que esto puede llegar a ser un sarcoma. Y si uno ve la análisis estadístico que ellos hicieron después de muchísimos años y de guías de derivaciones, ven que tanto el tamaño como el aumento en el tamaño y la profundidad eran los únicos valores que estadísticamente significativos daban para pensar en sarcoma, no hacía el dolor. O sea que que el tumor duela no significa que esto sea malo, pero sí en cuanto al tamaño y la profundidad, que era un poco también lo que nos mostraba Marcos en sus charlas previas. Y después, básicamente, tengamos presente esto, que si estamos en un paciente de menos de 70 años que tiene síntomas que son entre 2 y 4 meses, con aumento de tamaño y un tumor que mide más de 10 cm, bueno, ese paciente tiene un altísimo riesgo, casi un 90 por más de un 95, casi un 95% de estar en un sarcoma. Mientras que estamos en un paciente joven, con síntomas que son mucho más largos, sin aumento de tamaño o tamaño menor a 3 cm, el riesgo de que todo sea un sarcoma es realmente bajo, pero tenemos que estar atentos y sospecharlo, como les mostraba antes, de que todo puede llegar a ser un sarcoma. Pero esto, de alguna forma, nos ayuda a ordenar nuestra cabeza cuando tenemos que profundizar un poco en el tratamiento. Estos estudios y estos trabajos que ellos hicieron les ayudaron a armar guías de derivación, ellos les llaman las guías de las dos semanas, esto significa que un paciente que fue visto por un médico hospital, se han visto por un especialista en ortopedia y oncología, ellos tienen cinco centros en todo el Reino Unido, donde se ven estos sarcomas. Entonces, siempre tumores de partes blandas, mayores de 5 cm, con crecimiento, profundos a la fascia, con dolor, y recibados, son aquellos pacientes que tienen que ser derivados rápidamente. Y solamente con estas guías de derivación, tan sencillas como esto que hablamos, y que por ahí parece bastante sencillo, mejoró la sobrevivida casi un 4% en 6 años. Genereó un 25% de consultas precoces, y eso ayudó muchísimo en los resultados. Entonces, creo que eso es algo muy bueno, si nosotros logramos, mediante estas jornadas, y educando a los médicos, que no hacen estos tratamientos específicos, podemos llegar a generar impacto en los pacientes. Tenemos también que saber que, tenemos también que saber que los tumores mayores de 5 cm, profundos, y esto, a ver, lo que les voy a mostrar es un poco lo mismo, pero ahora desde el punto de vista americano, ellos dicen lo mismo, tumores de más de 5 cm, profundos, tenemos que investigarlos, estudiarlos, idealmente imágenes, recién Marcos mostró perfectamente cómo es el algoritmo de estudio, nosotros, yo comparto 100% todo lo que él dijo, pero sepamos que siempre es mucho más fácil cuando no tenemos experiencia, podemos armar nuestro grupo de trabajo, y eso está buenísimo, pero mientras lo armemos, sepamos también que lo más fácil y sencillo es también derivar a un centro de tratamiento de sarcomas, porque eso en general, genera mejores resultados para los pacientes, acuérdense que los factores de riego son estos que nombramos, el grado, el tamaño, la profundidad, el diagnóstico definitivo y la edad del paciente, y nosotros, como médicos, sobre el único que podemos actuar, es sobre el tamaño, porque no podemos hacer nada con el grado, porque eso viene de la genética, tampoco con la colocalización, menos con el diagnóstico y con la edad, lo que sí podemos hacer es trabajar sobre el tamaño, si nosotros diagnosticamos temprano y derivamos temprano, o tratamos temprano, esos pacientes tienen una mejor relación con la sobrevida de incidencia de metástasis, porque por cada centímetro que el tumor crece, es un 3 o un 5% menor de probabilidad de cura, y en general, en estos lugares, y este de vuelta es otro estudio de Inglaterra, el tamaño promedio del diagnóstico es de 10 centímetros, entonces, si sospechamos de usar coma, tenemos que tomar contacto con el centro de referencia, tanto local, provincial, nacional, o como sea la salud de nuestro país, realizar estudios, si tenemos, y si no, no realizarlos, enviar al paciente, no realizar biopsia, y saber que estamos comprometiendo la vida del paciente, en el caso que hagamos las cosas como lo corresponden, y obviamente siempre hablar con el médico derivador, si es posible, porque tenemos también una responsabilidad, y el médico que recibe, cuando recibe a un paciente, también cuidar al médico derivador, es decir, no empezar a decir, no, pero por qué no te hicieron tal cosa, por qué no te hicieron esto, o la vio, me parece que eso tiene que quedar entre los médicos, y no transmitir toda esta angustia a los pacientes, que ya por si están pasando por un mal momento, esto es un poco una evaluación, sobre un mutio, también lo que ha comparado aquí,